Eso decía Angristo Stoikov de Ousmane Dembélé al gener del 2022, durante la polémica sobre su renovación. En este partido, 108 partidos lesionados. Es culpa mía. 18 goles, 16 asistentes. 140 millones más variables. Me pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber qué es Barcelona. Sabía la época de Kubala, de Carrasco, de Hansi Krankel, de Lineker, de José Mari Vaquero, de Julio Salinas, de Alizanko. Sabía la historia de Barcelona. Y tú jamás entendiste qué es Barcelona, te dice Christos Stoikov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo. Deja la camiseta de tiarada. Dice, miren, señoras, me voy. Muchas gracias por estar cuatro años y medio engañando a la gente que sabe jugar fútbol. Te lo dije yo. Yo. Porque yo jugué en esta posición. Y tú nunca te implicaste de saber en esta posición qué han jugado los jugadores. Cristo. Maco. Au. A Femushoni. Y a dormir. A dormir. Cáceres. Música. Música. UCLA